Con el auspicio de PTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 812 casos activos 713 fallecidos son cuatro los que se consignan en el informe del ministerio de salud acumulados a la fecha 6.348 en el país casos nuevos de contagios 2.467 acumulados a la fecha 5.048.085 6.537 son los casos activos y 4.43 fallecimientos asociados a la pandemia del coronavirus es lo que se nos entrega como datos y el número acumulado a la fecha desde el inicio de la pandemia en Chile hasta este último informe del Minsal es de 63.243 Este jueves 5 de enero la vacuna anual vivalente en contra del COVID corresponderá a personal de salud, personas inmunosuprimidas a partir de los 12 años, personas de 60 más años y usuarios crónicos de 12 a 59 que hayan recibido su esquema primario de vacunación completo hasta el 11 de septiembre o quienes hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 17 de julio Asimismo el jueves 5 de enero se realizará la vacunación para personas de 3 o más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 11 de septiembre y personas de 3 o más años inoculadas con segunda dosis o dosis única hasta el 14 de agosto primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer segunda dosis a población vacunada con Sinovac AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis y mujeres embarazadas en cualquier etapa de gravidez Conductor no respetó normativa que prohíbe ingreso de vehículos a la costa del litoral quedando su camioneta atrapada en la playa de Ritoque en Quintero El joven fue citado a la Capitanía de Puerto ante esta grave infracción Este video no solo da cuenta de riesgo vital a que se expuso el conductor de esta camioneta y quien lo acompañaba Además es una prueba de la gravedad del no cumplimiento a la actual normativa sobre la prohibición de ingreso y tránsito de vehículos en toda la costa del litoral nacional que rige en Chile desde enero de 1998 grave hecho ocurrido en las últimas horas en el sector punta de piedra de la playa de Ritoque en la comuna de Quintero lo que fue rechazado por el Ceremi de Medio Ambiente El ingreso de vehículos a playas, dunas, humedales genera un daño irreparable a la flora y fauna del sector encontrándose prohibido el ingreso y tránsito de vehículos a lo largo del litoral nacional Como Ministerio Medio Ambiente contamos con un convenio vigente con Directe Mar para fortalecer el conocimiento sobre la conservación y protección del borde costero Convenio impulsado por el proyecto GEF Humedales Costeros Tras la denuncia respectiva, el conductor del vehículo fue citado a la Capitanía de Puerto Quintero por infringir la normativa de prohibición de ingreso a la playa mientras investiga que otro tipo de daños se registraron producto de esta irresponsable acción lo que podría agravar la sanción exponiéndose a multas que pueden llegar a los 4 millones de pesos Angélica Sangüesa González, directora del Hospital Doctor Eduardo Pereira de Valparaíso está con nosotros, había anunciado al inicio de nuestra edición de noticias que íbamos a compartir con ustedes, bueno en realidad no es una noticia nueva porque si bien es cierto, a pesar de la pandemia que generó cuellos de botella en términos de dar respuesta a intervenciones quirúrgicas a lo que nosotros llamamos cotidianamente operación en el sistema de salud ellos estuvieron desarrollando todas aquellas que tenían que ver con GES, cáncer y urgentes ahí no se dejó de trabajar, pero sin duda tienen desafíos, hay metas, proyecciones porque desde el segundo semestre del 2022, Angélica, junto con Saludarte me confirma, se han de alguna manera reactivado esta lista de espera quirúrgica pero electiva, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes, muchas gracias, efectivamente el Hospital Eduardo Pereira es un hospital que está definido dentro del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio como el hospital encargado de la cirugía electiva, sin embargo, lógicamente por este periodo de pandemia que hemos atravesado todos los establecimientos de sistema público son intervenciones que han quedado postergadas para la población y que son sin duda de absoluta prioridad para todas las familias, los porteños y porteños y todos aquellos pacientes de nuestra red asistencial que esperan por una intervención en nuestro hospital sin embargo, claro, durante el periodo de pandemia nuestros pabellones siguieron operando haciéndose cargo de todas las intervenciones quirúrgicas de urgencia todas aquellas que eran GES, señalar que en nuestro hospital a pesar de los tiempos de pandemia hemos mantenido un 100% de cumplimiento de garantías GES en intervenciones quirúrgicas y también le hemos dado prioridad a todas aquellas patologías que siendo oncológicas, siendo, ¿no es cierto?, cáncer no están garantizadas por el GES pero ya era momento, ¿no es cierto?, y es tiempo de poder hacerse cargo de todas aquellas intervenciones quirúrgicas que no están dentro de estas categorías pero que tienen prioridad absoluta para nuestros pacientes de ahí que viene, ¿no es cierto?, esta reactivación quirúrgica en toda la lista de espera, vuelvo a insistir, no GES esto a través, ¿no es cierto?, delineamiento de nuestro Ministerio de Salud de una inyección de recursos importantes también para poder diseñar estrategias que nos permitan, ¿no es cierto?, sacar adelante a todas estas personas que están en espera y que nosotros queremos sin duda que entregar la mejor calidad de atención y de la manera más oportuna posible en buena hora, en buena hora, porque claro, efectivamente ya había un rezago en el sistema de salud cuando hablo de cuello botella se sabulta más, o se estrecha más, perdón y el número se abulta con la pandemia ahora, a propósito de números ¿cómo van los números entonces? hagamos alguna comparativa para saber cómo está funcionando ya hoy día cómo va el proceso Sí, yo creo que es sumamente por señalar algún parámetro, digamos es importante señalar hasta dónde llegó el tiempo de espera promedio de las personas el tiempo promedio de las personas en el hospital Eduardo Pereira llegó a estar sobre los 800 días eso significa, si sacamos matemáticas siempre, no es cierto, poco más de dos años dos años y medio en promedio y evidentemente pueden haber personas, como es un promedio hay personas que esperan más y hay otras personas que esperan bastante menos pero, en definitiva, lo que nosotros hemos querido abordar es que efectivamente, no es cierto todas aquellas personas, todas aquellas familias no es cierto, que tienen algún paciente que está a la espera del hospital Eduardo Pereira pueda, con esta nueva estrategia realizar su intervención de la manera más oportuna posible ¿Qué deben hacer, qué deben hacer, el hospital se comunica con, me imagino con el paciente, con la familia? Lo primero que nosotros hicimos fue una estrategia de contactabilidad y nosotros a través nosotros como hospital Eduardo Pereira tenemos un programa radial toda la semana tenemos redes sociales muy activas y nosotros a través de aquello y, no es cierto, de personas que trabajan con nosotros fuimos a contactar a todas las personas que estaban esperando y también los llamamos a que pudiesen actualizar sus datos en nuestro establecimiento porque nosotros los estábamos llamando los estábamos contactando pero, si se habían cambiado de domicilio o habían cambiado teléfono no los íbamos a encontrar y es así como nosotros logramos encontrar a muchos pacientes que ya no teníamos sus registros pero que estaban en la lista de espera así como hubo un número importante que se comunicó con nosotros para actualizar sus datos bien eso fue lo primero perdón y de ochocientos de ochocientos días ¿no es verdad? sí ¿en cuánto estamos? de ochocientos días el ministerio a nosotros nos puso una meta de bajarlo por lo menos a setecientos días que eso mirado en promedio es muchísimo tiempo porque es un altísimo volumen de pacientes y la verdad es que hasta la hora y solo llevamos el corte hasta hasta noviembre nos falta todavía contabilizar todos los pacientes de diciembre nosotros hemos bajado a cerca de seiscientos sesenta días eso significa que hemos bajado poco más de del cincuenta por ciento sobre el ciento cincuenta por ciento que nos pidió el ministerio pero nosotros no nos queremos quedar con eso esto no es un tema de metas esto es un tema de dignidad esto es un tema de que de oportunidad y lo que el Eduardo Pereira quiere entregarle a sus pacientes y nosotros nos hemos dado cuenta del buen resultado que ha tenido esta estrategia de cómo los equipos del hospital se han comprometido tremendamente médicos enfermeras tensa auxiliares personal administrativo choferes todos todo el equipo ha hecho que esto sea posible por lo tanto qué es lo que nosotros pretendemos seguir con esta estrategia porque tenemos la meta y tenemos el sueño de que ninguna persona que tenga una intervención quirúrgica en el hospital Eduardo Pereira de aquí a un tiempo prudente será un año más menos lo que nos hemos dado nos gustaría que a finales de este año nosotros pudiésemos decir que nadie en nuestro establecimiento espera más de seis meses para hacer intervención tarea cumplida que es lo que en eso estamos bien muy bien le felicitamos y nada pues agradecer a todo el equipo que conforma el personal desde la cabeza hasta el último o la última de las trabajadoras porque esto va en bien de la calidad de vida de las y los pacientes por supuesto y siempre aun cuando no haya una urgencia esa situación puede generar alguna complicación así que felicitaciones Angélica tengo que cerrar la entrevista y nos estaremos contactando de aquí a allá para seguir conociendo en los números el cumplimiento de este compromiso muchísimas gracias muchísimas gracias Angélica Sangüesa directora del hospital doctor Eduardo Pereira de Valparaíso ha compartido con nosotros en la entrevista más noticias claro tras dos años de ser suspendida por la pandemia vuelve a la plaza Patricio Lynch la tradicional fiesta de la empanada de Concon este jueves 5 de enero desde las 17 horas más de 20 restaurantes expositores de este insigne plato darán vida a la fiesta de la empanada 2023 tradicional evento que vuelva con contra en dos años sin realizarse por pandemia en la cita que será en la plaza Patricio Lynch se espera vender más de 20.000 empanadas a precios entre los 1.500 y 2.500 pesos además los visitantes podrán disfrutar de un destacado show musical esta es totalmente gratuita solo el valor de las empanadas es lo que tiene un costo y obviamente esto es con un show gratis abierto a la comunidad muy familiar desde las 17 horas en la plaza Patricio Lynch de Concon que está en pleno centro bajo el estadio municipal de Calle 7 así que es una actividad como les digo gratuita con un tremendo show va a estar artistas locales como Paola Pérez Anita Japi el doble de Day Yankee y cierra el grupo de Cumbia Argentino La Rosa previo a su participación en el festival del Guaso Dolmue voy a dejar invitados a todos los turistas también que nos van a visitar en esta muy grande fiesta que vamos a tener y decirles que hay que aprovechar este momento de comer esas ricas empanadas que todos preparamos todos los empresarios acá distintas variedades también tienen para los que son veganos los que nos gusta el marisco así que dejarlo a todos invitados este verano a participar el jueves en esta linda actividad La fiesta de la empanada es parte del programa Verano Concon 2023 que durante estos meses de enero y febrero ofrecerá actividades gratuitas para toda la familia en espacios públicos En reunión realizada en el Palacio de la Moneda los rectores de la red G9 de universidades estatales entre ellos el de la Universidad Santa María Juan Lluz entregaron al presidente Gabriel Boric un documento que presenta las reflexiones y aportes de la agrupación respecto del nuevo proceso constitucional en marcha Plantearle también el interés de nuestras casas de estudio porque en el nuevo proceso constitucional que va a vivir nuestro país se puede considerar el documento que hemos elaborado aportes para el proceso constitucional en donde en la página 15 podrán encontrar lo que es la propuesta de normativa en materia de educación superior que proponen las universidades de G9 Al mismo tiempo también compartimos con el presidente la preocupación y el interés de manera que se reconozca este rol histórico aportando al desarrollo del sistema universitario en nuestro país y de que ese reconocimiento sea en términos constitucionales y que se pueda garantizar el financiamiento necesario para desarrollar las tareas con los niveles de excelencia que han desarrollado nuestras universidades a lo largo de su historia La importancia de aumentar esos aportes en base a yo diría poner énfasis en todos aspectos que Chile ha tenido que vivir en los últimos años y que nuestras instituciones han demostrado el aporte muy singular a temas como cohesión social durante estallido a temas como aporte a medidas de vacunación masiva en la pandemia y entonces le hemos explicado al presidente que las instituciones universitarias se cuesta mucho construirla con sus cuerpos académicos que le hacen un extraordinario aporte al país y que eso requiere recursos por lo tanto hay glosas que se han perdido de aporte a las instituciones el presidente se comprometió a evaluar cuáles han sido esas glosas y en qué medida podemos recuperar esos aportes cuando se habla de aportes a nuestras instituciones estamos hablando de aporte al país ya comenzamos a cerrar nuestro trabajo de hoy agradecer la sintonía invitarles para que en el sitio web www.quintavision.cl en el fanpage nos buscan en facebook y además en el fanpage nos da un me gusta por supuesto nos señala que no que nos sigue y en youtube están todos nuestros contenidos alojados para que los reproduzca comparta y comente también en instagram y en twitter claramente y bueno viene el informe con las condiciones meteorológicas usted lo sabe yo se lo reitero repito en cada cierre de nuestro trabajo y además los indicadores económicos a no olvidarlos gracias por la sintonía hasta pronto con el auspicio de ptr llevamos internet y entretención a cada rincón del país ist tu mutualidad presentamos quinta visión noticias hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en ist compartimos tus sueños ist contigo seguro pulman bus costa central realiza servicios entre santiago y la región de valparaíso con origen y destino desde y hasta valparaíso viña del mar quilpue limache algarrobo el quisco cartagena el tabo san antonio los andes y san felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos pulman bus costa central te lleva a tu destino chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!